Música Yo no soy marinero, soy capital, soy capital, soy capital Mamba, bamba, 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 bamba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia por mi partida Y ahí va ya está Checkmate Para bailar la bomba Para bailar la bomba Con una poca de gracia Una poca de gracia por mi partida Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Por mi cerebro Por mi cerebro Bambam, bambam, bambam 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 ¡Gracias!